Usted, porque de todos los periodistas que he conversado esta mañana, no han aplicado el término de la ley Mordaza, que no se está dando, no existe esa ley. ¿No parece una ley Mordaza? No, o sea, puede tener ese calificativo, pero no está en el Congreso. Estamos en lo correcto, y lo felicito. Sí, hemos conversado con sus colegas, y va la posibilidad de tener en cuenta un texto, una argumentación distinta. Exactamente, hay la posibilidad, no quería adelantarlo, porque el vocero es quien debe decir este tema, pero gracias por la oportunidad que me da, va a haber un texto sustitutorio en el cual nosotros podamos llegar a un entendimiento para que no se genere este halo de amediatamiento a la prensa. ¿Y qué trataría ese texto? Justamente en eso estamos en la conversación, ¿no? Por ejemplo, no entraría en el tema de las redes sociales, no se han hecho conocer, por otro lado, que ya están penados estos temas en el Código Penal, entonces vamos a ver la posibilidad en qué casos se agravaría, en qué casos no, y si es posible ver otra posibilidad, por ejemplo, de publicaciones del tema económico. Si lo publicaron una semana, por ejemplo, al agraviado, entonces el medio de comunicación tendría que publicar toda esa semana una página de desagravio, porque no es lo mismo publicarte todo un mes que desagraviarte en un día y en una notita de prensa. ¿Y qué quería que se dejarían la vía penal para irse a la vía civil? Es posible, por eso, esto es una conversación necesaria que tenemos, yo le agradezco a los medios de prensa, al decano también, que se ha acercado a la bancada y hemos conversado este tema. ¿Esto significa que la segunda votación no será la encerrada hoy? Es posible que no, es posible que no, porque también el presidente ha conversado con los demás gremios de la prensa y creo que estamos para dialogar, eso es lo más importante.